Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Jennifer y os doy la bienvenida a Directos de Literatura y ha llegado el momento, somos más de mil suscriptores, así que estoy aquí con este vídeo especial de celebración que llevo tanto tiempo anunciando en redes que iba a hacer primero de todo, muchísimas gracias, muchas muchas gracias por uniros a este proyecto por seguirlo, por apoyarlo, comentar, compartirlo, disfrutarlo y espero que vengan muchos más seguidores y que este proyecto vaya para largo porque yo creo que tengo muchísima cuerda y que todavía puedo hacer muchas trastadas locuras y movidas aquí en internet de verdad que muchísimas gracias, si es la primera vez que me ves, bienvenido y bienvenida y bienvenide y espero que te pueda convencer para que te quedes para que le des al botón de suscribir y ya si quieres dar un mensaje o apuntarte a Patreon de Literatura que es donde hago contenido exclusivo en esa plataforma, genial, o sea, gracias en fin, yo dije que iba a hacer, que igual, no lo sabéis, entonces por el título ya se sabe pero bueno, yo dije que iba a hacer un vídeo especial de Secretos de Librerías y primero de todo voy a hacer un pequeño disclaimer que dices, ay, es que mira que quedaba falta bueno, nunca está de más yo fui librerera desde 2008, campaña de navidad de 2008, fui la primera vez que trabajé en una librería luego hice campaña de 2009 y a partir de 2010, mediados de 2010 hasta noviembre de 2019 fui librera ininterrumpidamente, quiero decir que tengo bastante experiencia además he pasado por tres empresas distintas en este sector, quien esté en esta profesión pero de todas formas, quiero que sepáis que estos secretos o estas informaciones que yo os voy a dar ahora están sesgadas por mi experiencia, no es una experiencia y una visión completa de esta profesión y no quiere decir que esto sea así siempre en todas partes porque bueno, hay muchas personas que trabajan en este sector y pueden haber tenido experiencias radicalmente opuestas pueden estar de acuerdo, pueden estar en desacuerdo pero esta es mi experiencia, también son mis opiniones y doy mi opinión en cuanto os vaya contando y lo que yo he visto y lo que he vivido, no voy a dar nombres concretos no vengo aquí a ajustar cuentas, sino que creo que es un sector que a vosotros como lectores os interesa muchísimo conocer por dentro digamos y por tanto no es la verdad a ciencia cierta comprobado por pares pero si es una verdad y es una experiencia además ha pasado un tiempo, ha habido una pandemia de por medio pueden haber cambiado las situaciones, etcétera, etcétera en fin, creo que se comprende y se entiende que lo que yo comunico aquí y comparto con vosotros es lo que yo he visto y son las informaciones que yo tengo no quiere decir que esté aquí haciendo ley en fin, primer secreto hay librerías en las que yo he trabajado en las que los trabajadores además de poder comprar con un descuento que eso me parece que es normal e igual en cualquier tipo de negocio, comercio pueden coger los libros prestados se los pueden llevar a casa durante unas semanas y luego los ponen en la estantería y se ponen a la venta yo a mí esto no me parece mal quiero decir, es algo que forma parte también de instruirse y de enterarse de que son las novedades de que van, etcétera, etcétera a mí nunca me ha dado tiempo a leer en la librería nunca he tenido tan poco trabajo como para poderme dedicar a leer a lo mejor, mira, ojearme un cuento o un cómic pero es que ni recuerdo esta situación entonces sí que es verdad que en la empresa donde trabajaba que ofrecía esto y me consta que otra en la que trabajé también lo hacía pues sí que me llevaba cosas a casa y sí, luego volvían a las estanterías de venta esto os puede parecer mal o no, o no puede seguir siendo así o no pero también creo que tenemos que un poco desmitificar el concepto de nuevo en cuanto a libro nuevo porque el libro tiene un camino muy largo hasta que llega a la librería de la editorial va la distribuidora de la distribuidora va a una librería igual esa librería lo devuelve y entonces va a otra quiero decir, muchas veces a veces me decía ¿me puedes sacar uno del almacén nuevo? y yo es como, no, es que mi almacén ya está expuesto aquí o sea, no es un tipo de negocio donde haya cosas guardadas dentro no suele haber, no hay ninguna librería yo creo que se pueda permitir tener gran almacenamiento dentro, etc y también los libros se meten en cajas se llevan a ferias, se llevan a clientes que te los devuelve, que los tocas, tal entonces esos libros impolutos, perfectos, nuevos que nosotros soñamos pocas veces existen y yo creo que no es algo tan problemático para mí me acuerdo una vez de contarle a una amiga esto de que te puedes llevar en préstamo estos libros y luego se van a poner a la venta y se indignó un poco pero a mí me parece que es como parte un poco de de algo lógico y normal que para estar enterado de todo lo que va saliendo tú puedas leer otra cosa ya es el trato que le dé a cada uno y el uso y abuso que se haga de ello segundo secreto he trabajado en librerías que han hecho pedidos a Amazon y los han vendido a clientes de forma puntual esto puede ser un grandísimo melón no puedo dar detalles pero lo he visto con lo cual yo cuando la gente me dice compro nada Amazon y tal me tengo que poner un poco el punto en la boca siempre he sido muy defensora y sigo siendo y voy a seguir siendo lo sabéis porque es que el canal va de esto para mí este es mi nicho de comprar en librerías o sea, librerías independientes de apoyar al comercio de proximidad y de apoyar a las editoriales independientes me tengo que poner un punto en la boca cada vez que voy a una de estas librerías o cada vez que alguien me cuenta que ha ido a algún tipo de librerías y ha tenido una mala experiencia pues sí porque puede pasar porque no quiere decir que porque el negocio sea independiente vayan a hacerse desde luz que sean 100% infalibles y a veces y la última experiencia con una cerca de mi casa fue muy mala y salí muy cabreada porque yo con que cuando salí de allí pensé ¿con qué cara me siento yo delante de una cámara en YouTube y le digo a la gente no compréis en Amazon que es el mal id a esta librería independiente ¿no? y luego hay librerías independientes que igualmente por muy independientes que sean pueden tener políticas con sus trabajadores que son nefastas que no son Amazon pero que tampoco es que sean pues eso seres de luz porque al final como en todo las llevan personas y las personas pues pueden tener unas actitudes buenas o malas ¿seguiré defendiendo que se compren librerías de proximidad? sí porque yo quiero seguir saliendo a mi barrio a las calles de mi ciudad y ver negocios independientes que no sé creo que aportan más color y diversidad tercer punto veamos no hay que confundir el está agotado en distribuidora con el está agotado en editorial con el está agotado en librería hay como tres pasos ¿no? se puede agotar en una librería luego se puede agotar en una distribuidora y luego se puede agotar en una editorial que entonces el libro digamos al menos pues estará desperdigado en las librerías que les quede y estará en reimpresión etc son conceptos distintos así que siempre siempre que vayáis a una librería y os diga está agotado yo pediría que se especificara y lo mejor y lo que creo que deberían hacer es deciros te lo pido o te lo intento pedir o intento conseguir la información de cómo está ese libro porque tristemente a veces y esto es un poco un tirón de orejas he oído historias de no ofrecer o de decir que está agotado sin investigar porque a veces cuando rascas un poco igual tú tienes una plataforma de pedido equis que por cierto ahora un breve comentario sobre esto que bueno que es una pregunta que creo que me hizo Raquel de la PC de Raquel que le mando un beso desde aquí yo sé que este vídeo lo estaba esperando muchísimo a veces cuenta historias en las que te dicen está agotado y ya la editorial o sea es como el último bastión ¿no? donde tiene que estar ese libro entonces a ti se te acaba igual a tu distribuidora se le acaba pero esa distribuidora puede pedírselo a la editorial y a lo mejor a la editorial se le ha acabado a tu distribuidora también a la librería se le ha acabado y entonces pues quedan los que hay en red ¿no? desperdigados por el país hasta que haya una devolución y entonces otra vez se vuelva a meter en la rueda la devolución puede ser al proveedor o puede ser a la editorial entonces por eso hay herramientas que son tan útiles y tan chulas como todos tus libros que normalmente las librerías registradas en esta plataforma te dirán si lo tienen o no en stock pero si va y se está agotado yo creo que lo mínimo es que os ofrezcan el pedido y si no que os ofrezcan la información porque a veces las cosas se piden a través de la base de datos de forma telemática o la niño y no se sabe hasta qué punto puede tardar o no tardar el libro os explico normalmente y yo los programas que he visto son SAP que es un sistema de gestión de base de datos eso es un programa madre luego hay una empresa que hace un programa ya más adaptado a lo que serían las librerías y las bases de datos que están conectados con Cegal y bajan las informaciones de los libros Cegal es muy chulo porque diría que te dice el estado del libro pero a veces tú estás en una empresa como yo la primera que trabajé y te dicen pídelo todo y esto no va así porque yo puedo tener la ficha y ese libro ya está desaparecido y muerto entonces le das a pedir le dices al cliente los tiempos que te dicen que le digas porque esa es otra que los tiempos no siempre están en conocimiento aunque deberían del librero y resulta que ah tú esperas 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 y nunca me llaman otra cosa que yo a veces lo he hecho es decir yo lo intento puede que esté agotado pero podemos intentar conseguir una copia veremos si podemos o no esto es algo muy tiene mucha amiga como para resumirlo aquí pero mi idea o sea yo ojalá de verdad siempre os ofrezcan pediros el libro y si no por lo menos informaros a ver si pueden conseguirlo vaya a tardar o no vaya a tardar cuarto los descuentos que tienen las librerías en proveedor y en editorial son negociables y por qué digo esto y esto es un poco un consejo para mis compañeros de librerías indies yo todavía ahí con la deformación metida de decir pensad que grandes grupos dominan el mundo del libro a nivel editorial y grandes cadenas dominan el mundo a nivel comercial y estas cadenas os aseguro que tienen mayores descuentos que en proveedor que los que tienen las librerías de barrio eso no quiero decir que vosotros vayáis a poder pedir descuentos especiales porque en España por la ley del precio de editor hay fijado que máximo máximo ofrecen un 5% menos el día de San Jordi en la feria del libro donde se permite un 10% pero a raíz de esto y aquí va información si tú sabes que va a venir San Jordi se va a poder negociar ese descuento o sea de alguna manera sé que es un esfuerzo hacer ese descuento extra de libros que tú tienes y que has comprado pues a lo mejor fíjate con un 25% si encima tienes que hacer un 10% ya casi te sale a perder pero no se uno no se puede una no se puede no sumar a esa fiesta y perder esa oportunidad de ese día porque es un día que es precioso y que además muchas veces sube la facturación y además mayo es horrible entonces lo normal lo normal es que los proveedores las editoriales te ofrezcan un poquito más y que tú intentes negociar un poquito más como para suplir esto yo se los recomiendo a todos los libros independientes que de verdad se puede negociar evidentemente sobre cuestiones de negociación trucos consejos cosas que yo he hecho podría hablar mucho pero entender que si tienes un negocio independiente y a lo mejor es una parte que te está costando me puedes hacer una propuesta ya de trabajo y de consultoría pero tampoco estoy yo aquí para hacer masterclass por nada pero ahí lo dejo ¿qué más? quinto hay librerías que compran a otras librerías son clientes de otras librerías y puede haber una serie de motivos diversos ¿qué puede pasar? lo más común que tú a lo mejor eres una librería papelería muy pequeñita y no puedes abrir cuenta con ciertos proveedores editoriales ¿por qué? porque a lo mejor necesitas esos libros de forma súper puntual y lo típico de un editorial y de un distribuidor es que haya un pedido mínimo con lo cual pues tú por lo que sea por las razones que sea pues no tienes no es como inteligente ni prudente empezar a ver cuentas a casco porro de cosas que vas a necesitar una vez ¿le mandas al lector a su casa o que se busque la vida? no no tienes por qué puedes preguntar a otra librería que trabaje con esos proveedores que a ti te faltan a ver si te lo pueden conseguir lo normal es que digan así y que pacten una especie de repartirse el descuento entre librerías normalmente funciona así las que lo hacen lo hacen también porque sobre todo muy típico con las editoriales de texto que algunas son muy puñeteras y que si tú no llegas a los mínimos no te lo guardan los pendientes y esas cosas y entonces ahí es cuando aparecen los verdaderos dramas a veces el comprar libros de texto es dificilillo y otra cosa que te puede pasar es que ese libro justo se haya agotado en la distribuidora se haya agotado en el editor se haya agotado en otra distribuidora y os resulta que alguien pues te enteras que lo tiene y te puede ceder esa copia pasa muchísimo y sobre todo pasa muchísimo con temas de libro de texto que llega a septiembre y todo el mundo está desesperada buscando estos libros y ya os digo que hay algunas que es muy fuerte pero que tienen un funcionamiento muy personal de tu pedir un libro que no lo tengan no te lo sirven que no te guarden el pendiente porque resulta que ellos solo guardan pendientes de tres en tres porque tres no cuatro veintisiete dieciséis nunca lo llegué a comprender que más tres últimos secretillos hay librerías que sí pueden decidir los precios en ciertos aspectos uno sería se puede decidir el precio de algunos libros de texto que tienen un precio fijo y esto es una trampa como una catedral y es algo que se tendría que regular y dejarlo a precio editor ¿por qué? porque ¿qué hacen las editoriales de texto? si te lo cedo con un descuento a la librería la librería para tener unas ganancias le pone tal precio muchas veces ceden en neto como otros productos que no es lo habitual lo habitual es que un libro vale veinte y se le ofrece un 30 a la librería y ese 30 es su ganancia pero salen estos libros precio libre el neto es este lo que quieras ganar de beneficio se lo pones tú ¿qué hace esa editorial de texto? se va al colegio y le dice al AMPA oye mira que te lo dejo neto lo dejas tirado un AMPA que seguramente no tiene una licencia de compra ni de venta y encima pues se llevan un beneficio de la venta de libros habrá AMPA que lo pongan más alto más bajo pero lo normal es que evidentemente esas condiciones son muy de privilegio y deberían estar reguladas y ya nos cuento cuando son editoriales internacionales que te dicen en tu cara que no te van a levantar clientes y luego te enteras que están por ahí dándose la tour por todas las escuelas eso pasa ¿en qué otras cosas puede decidir la librería el precio? en todo el material que no sea material libro material de papelería porque la papelería normalmente tiene un precio cesión que se le llama que es que te lo venden en neto y tú incrementas en porcentaje lo que quieres ganar problema de esto que normalmente no son cosas que se puedan devolver si no se te venden y entonces ah amigo ahí tienes las paper blanks súper preciosas pero cogiendo polvo y en qué más por una cuestión de laguna en todo lo que sea importaciones porque el libro viene de fuera tiene unos costes ahora encima tendrá aranceles y evidentemente la ley dice que el primer importador es el que fija el precio pero es súper difícil descubrir quién es el primer importador porque igual tú te lo compras desde tu casa es el último libro que ha salido en Estados Unidos y es la primera vez que entra en este país antes de que llegue a cualquier librería normalmente cada una pues tiene sus reglas de conversión y otras veces pues hay los proveedores que ya hacen esto es todo como complicado y complejo yo lo sé pero es que hay chicha en este negocio la verdad ¿qué más? aquí vamos a hablar del tema delicado y yo para que ya la romantización se vaya al traste lo máximo lo máximo que he cobrado como librera con bastantes responsabilidades a 12 pagas en neto son 1290 trabajando horario completo partido lo mínimo que me han ofrecido y que dije que no a 20 horas eran 475 euros brutos por favor no lo aceptéis porque eso es básicamente pagar para trabajar he estado en una empresa sin dar nombres que en 2008 cuando trabajaba con esa empresa pagaba por 24 horas 625 netos sección librería a día de hoy ofrecen por 20 horas 500 brutos netos es decir ¿qué está pasando? pues que está precarizado o sea está muy precarizado así que si alguna vez veis a los libreros cansados a lo mejor no sonrían lo suficiente yo creo que eso ya es contraproducente pero pensad que a veces es difícil mantenerse porque la frustración es real es una profesión que yo creo que puede gustarte mucho o sea yo amo los libros amo el mundo de los libros me desvivo por los libros y por eso estoy aquí es una profesión que te puede gustar mucho pero es muy cansada físicamente y encima es muy poco una remuneración muy justa justa ah y otra cosa en ningún contrato que yo he firmado habiendo sido licenciada se me ha reconocido tener una licenciatura y eso es otro grave problema que tiene que ver con los convenios que no se respetan para pagar menos los títulos que tú tienes que pueden sumar un poquito más dentro del convenio convenio le tendrían que dar una buena vuelta también a los alquileres que muchas veces matan a los negocios y por último un secreto a voces hice un twitter hice un hilo de twitter que te dejo aquí abajo si lo puedo recuperar que espero que sí hay ladrones que están especializados en librerías y esto es así y se van al mercado de San Antonio se van a Cuesta de Moyano en otras ciudades no sé cómo será dónde se irán y lo revenden a libreros y yo no puedo no sé a ciencia cierta ni puedo acusar a quién acepta estos títulos sabiendo que probablemente vienen de ser robados también lo comenté una vez con una editora que me dijo bueno me consta y estoy segura que las copias de prensa que les damos a periodistas y tal muchas veces acaban en Wallapop puede ser pero yo creo que tú sabes bien si una cosa ha sido leída y ha sido usada aunque sea para hacer un artículo y luego ya te desprendes y lo vendes o si viene del nuevecito con la etiqueta detrás y también me consta que hay una especie de mercado de estraperlo en algunos sectores en algunas como lo digo para no meter porque aquí la puedo patinar mucho en un tipo de libro muy concreto que mueve mucha pasta y que se crea una especulación muy grande no tiene nada que ver ni con novelas ni con ensayos ni con libros infantiles esos que son gustositos que luego se hacen películas etcétera etcétera pues o series de netflix o live actions y todo esto y eso también es un gravísimo problema entonces que a veces son la gente de almacén de las propias editoriales hiper magnán y más grandes enormes en fin que yo lo dejo aquí espero de alguna manera aportado aportado algún tipo de información que os pueda resultar interesante que hayáis descubierto cosas sobre este sector me podéis dejar alguna pregunta en comentarios si queréis que me explique un poco más lo que he explicado de verdad que muchísimas gracias de nuevo por haber estado aquí conmigo todo este tiempo espero que sigamos creciendo como comunidad nada me haría más feliz y tengo ahora mismo una lectura conjunta que organizo en twitter de y tú que miras de que es una novedad de con sony en twitter en instagram soy directo de literatura lo soy en todos los lados creo que soy directo en twitter por cuestiones de que no me cabía todo el nombre pero abajo tienes los enlaces allí y nada amigo te mando un besazo un saludo te veo en el próximo vídeo o en el próximo directo adiós